Música Que pasa el tardo, soy Ariad Y yo Brody Y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Niners Estamos grabando del tirón con respecto al episodio anterior Estábamos intrigados acerca de cómo conseguir esa llave Y bueno, vamos a seguir Y hemos estado pensando Y había una estancia de izquierda Me parece que sí Es que lo mismo hay que ir a la estancia de izquierda Venga, dale a Renodar Uff, venga, vale, a ver A ver Venga, muévete No, 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 no ¿No me tengo que esconder? ¿Que no? Si ya ha subido el tío, ya está en el piso de arriba A ver, entonces Ahora tienes que meterte por debajo de las mesas Kiko estaba aquí A su rollo Claro ¿Por qué te come las paredes? Yo no como las paredes Él está ahí haciendo lo que hacen cosas de carne Diciendo ¡Uy! Voy a meterme esto en la nariz A ver qué tal huele Venga, va Arrancando cosas con las manos Venga, tira para la izquierda Te estás comiendo una pata Ya sé que me estoy comiendo una pata Vale, no es fácil ¿Pero qué hemos comido? ¿Por qué tienes tanta hambre? ¿Hambre de madera? Creo que es ansiedad En realidad Ansiedad de madera, ¿no? Vale Que venga Vale Vete para la izquierda de nuevo Venga Venga Sigue, sigue, sigue Sigue ¿Ves la puerta? Marco la puerta a la izquierda Sí Venga Vale Y vas a tener que meterte por el boquete de la pared Y darle al botón ese Aquí no tienes que ir agachado Dar al botón y salir por patas al agujero Venga, corre, derecha Corre, sube a la mesa No, Aria, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé Porque soy así de guay Venga, cógelo Y ni os suertes Venga, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aria, por favor ¿Por qué te comes las paredes? Aria ¿Te has quedado con hambre? ¿O qué? Ay, Dios santo Jesucristo, Señor No, suelte la llave ¿Qué haces? ¿Por qué sueltas la llave? Venga, corre hacia la puerta Está aquí a la derecha Vamos, que viene Vamos, que viene Aria, por favor ¿Quieres abrir la puerta? Empuja Empuja, corre Déjala Empuja la puerta Aria Empuja la puñetera puerta Corre ahí debajo Aunque sea Vamos No, Aria ¿Te quieres meter? ¡Aria! 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 Pumbeteros Tres de vida De juego Y de todo Vale Creo que ¿Puedes mover el asiento? Y meterte No sé Brody Déjame que me tranquilice ¿Vale? No sé Brody Deja que me tranquilice A ver Salta a la izquierda Ahí está Vale Y ahora súbete No, Aria Aria Que te subas Leche Que te subas Ahí está Venga a la izquierda Ahí para adentro Vale Estrés de vida Por el amor de Dios ¿El palo ese Puedes interactuar con él? Seguramente ¿Es un desatascador? ¿Puedes cogerlo? No No puedo cogerlo Está ahí Vale En plan Mira que bonito Aquí es un buen sitio Para que haya un coleccionable El desatascador Mírale Lánzalo Ahí está ¿Derecha? No, no Creo que te he dicho Para la derecha Porque el tío Se ha ido para la derecha A ver Vamos a ver ¿Puedes subir por ahí? Aparentemente sí Lo que pasa es que Te chocas con algo No se ve Un Pimiento Cagado Vale A ver Derecha Investiga a la derecha Por favor Vale Está bien Madre mía A ver Sube por aquí Mira por aquí Por la derecha Es exactamente lo mismo Que por la izquierda Pero bueno Salvo que puedes colarte Colegi Lo que tú digas ¿Te has podido colar o no? Colegi ¿Estás lavando platos? ¿Estás lavando un baño? ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé Todo es asqueroso Aquí en esta serie Yo qué sé ¿Eso es espuma? Vente para ahí abajo Está lavando platos ¿Sí? Vale Pasa, pasa, pasa Agáchate Agáchate Ahí abajo Cuidado que ahí está el otro ¿Se moverá? Seguramente ¿Sí? No No, no Abajo, abajo Ahí al rincón Ahí al rincón Que no te coge En el rincón no te coge Mira que están Los trozos del plato Puestos ahí Pero ¿Cuántas cantidades De espuma hacen ahí, tío? Derecha Derecha ¿Sigue? Sí, me he manchado De espuma Sí Sigue Derecha Vale Ahí hay una puerta Pero Yo creo que Tenías que subir Encima de la mesa Ven hacia nosotros Ven hacia nosotros Súbete encima Súbete encima Que me pillan ¡Maldita sea! Vale No, me ha pillado Me ha pillado No Y tira a la izquierda Tira a la izquierda Vale 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 Y al haber activado El aire acondicionado Que hemos hecho eso ¿Qué hemos conseguido? Porque hemos activado Como un aire acondicionado O algo así, ¿no? Como viento ¿Verdad? Sí, pero No sé, Brody ¿Qué hemos activado? ¿Qué hemos hecho? Yo no tengo nada claro, ¿eh? ¿Qué narices hemos hecho? A ver Yo creo que Aquí al activar el aire Hemos conseguido hacer algo En la habitación anterior Donde están nosotros dos fregando ¿Tú crees? Sí O sea, te tengo que volver otra vez A pasar por la habitación De los tipos estos Sí Venga Cuidado con los trozos de rock Ahí está Venga, izquierda Izquierda No Me ha visto Maldita sea Pero ocultate Ocultate detrás de la pared Hombre Venga Madre mía Brody, por favor Hazte cargo Tú Venga, vamos Aria Tú puedes Venga A la izquierda Venga Vamos Muy bien Vale Ahora está fregando Ven hacia nosotros Sigue fregando Vale Ahora para la izquierda Venga, corre Por favor Izquierda No corras No corras No corras Baje Empacito Ahí, quédate ¿Es posible que puedas escalar Por la pila de platos? No lo sé Brody No lo creo Al igual que Podías escalar Por la pila de libros Brody, no sé No tiene pinta ¿Por dónde quieres que vaya? No Me puedo cargar los platos Y que se caigan Y Aquí hay pilas Hay pilas Y luego a la izquierda Hay otra Hay otra aquí a la izquierda ¿La ves? Ah, pero esa no llega hasta arriba Esa no llega hasta arriba Vale ¿Saltas? Salsa Espera A lo mejor Aquí a la derecha ¿Enciende? Sí Hemos activado Que puedas pasar por aquí Claro A lo mejor Lo que tenía que hacer Era venir por aquí Venga, continúa Continúa Ah, que había más agujeros Para donde meterte Claro Es que por aquí había más Entonces A lo mejor Pero entiendo entonces Que aquí a la habitación A derecha Hay otro agujero Por el cual te puedes meter Sí Porque esa reja No Pero sin embargo No me deja avanzar Sal, sal, sal Sal por ese ¿Puedes salir? No, Brody No Vale Pues la siguiente a la izquierda Si podías Sí, claro Que puedo Pero como Venga, sal por esta Sí, hombre Con el tipo aquí enfrente Apaga el mechero Pero sal Venga, sal 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 los dos enfrente Que salgan narices Sal Claro Aquí Debajo de ellos Venga, métete debajo Pero por qué siempre te chocas Contra las patas No lo entiendo Derecha 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 Ahí está Continúa Continúa Ahí, debajo Vale Que ya tenía el rincón El rincón Vale Ahí ya resopla Derecha Vale ¿Estás segura que vas activo a eso, no? La palanquita Sí, Brody Vale, ven hacia nosotros Ven hacia nosotros Que no Que está el tipo viniendo por aquí Leche Que no Que no está viniendo Relax Os caza con leche Os plaza mayor Mira Como me mate Va a ser culpa tuya Y te vas a encargar tú De llevar el juego Ahí te lo dejo Ahí te lo digo, eh O sea ¿Te quieres agachar? ¿Has explorado esto, tal vez? ¿A qué no? Venga, Aria Va Venga Más ruido Más ruido Más ruido O sea No hay un rejado Por este lado No, Brody No lo hay Madre mía Tío Qué asqueroso que es Madre mía Ven hacia mí Yo vengo hacia ti ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Enciende Vale Enciende ¿Y ahora qué? Izquierda Vale Ah, vale Ese no está abierto Ok Apaga, apaga Ahora, vaya adentro Vale Mira, como me mate Por tu culpa Te vas a encargar ahora De cogerlo tú ¿Vale? Estás deseándolo Estoy deseándolo Te vas a encargar de cogerlo tú Como me mate A ver Tenemos que averiguar ¿Dónde no dices es? Seguro que no Tienes que subirte A la pila de platos Porque en la parte de arriba Hay algo Yo qué sé Yo qué sé En la parte de arriba Hay algo Cámara Cámara para arriba Sí, hay un alcantarillado Ahí arriba O sea, un este del aire Tienes que subirte Por la pila de platos Aria ¿Cómo me voy a subir A la pila de platos? Que no, que no me da De la izquierda ¿Dónde está el tío fregando? Oh my gosh Brody, que no llego Leche Además, ¿cómo narices Me voy a subir a la pila de platos Si está el otro ahí En la pila de platos? Joder Madre mía Van Venga, Brody El genius Se va a encargar Brody, el genius Se va a encargar de esto ¿Nos verá? Sí, seguramente ¿Nos verá aquí? Camuflaje óptico, tío No Camuflaje en las narices Camuflaje en las narices ¿No? No Pero si no se me veía A ver, seguramente habrá que interactuar con el aire acondicionado Lo que no sé es ¿Qué narices hacemos al interactuar con el aire acondicionado? O sea, ¿eso en qué cambia las cosas? Que se pueda pasar por ahí arriba Ah, vale Que se pueda pasar por ahí arriba A ver, tío Me ha visto por ahí por la izquierda Me voy a meter aquí en el rincón Aquí no me verá Esperas Venga, vete un mes Venga, vete un mes Vale, o sea Si suben por arriba Es porque hay que volver a pasar hacia la izquierda Y de alguna manera No, por aquí no podemos avanzar Brody Hay que volver a pasar hacia la izquierda Yo creo Todo el camino Y subir arriba E ir al final Acabar enganchándote a esos ganchos Que van por arriba Para poder pasar hacia la derecha Vale, y por eso te decía Lo de subir a la pila de platos Pero que no puedes subir a la pila de platos Que tienes que atravesar Toda la habitación otra vez Con los dos gordos cebosos Estos cocineros random Para poder Llegar a A algún lado Donde arriba Hay cosas que se mueven Pero la pila de platos no es viable Vale, ¿por aquí te podías meter? Sí, por aquí te podías meter ¿Métete? No, aquí no No, no, a la izquierda A la izquierda Es en este que hay aquí ¿Y por qué me dices que en ese sí? Porque pensaba que te referías a este Madre mía Vale Investiguemos de todas maneras Vale, el tío está aquí Agáchate Ok Esa es la cuerda Hay que pasar por aquí Pero hay que esperar a que el tipo se largue Vale, no Por aquí no Aquí no Tienes que ir hacia la izquierda Más a la izquierda ¿Seguro? ¿Y aquí qué? ¿No se puede empujar la puerta? No Vale ¿Se puede trepar por las... ¿Se puede trepar por las... Cacerolas? Sí Se puede Vale Vale Hay que venir aquí y engancharse a los ganchos Hay que saltar a esta repisa de aquí Vale Y engancharse a los ganchos Venga, gancho Ahí estamos Volarás 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 ¿En serio? No llego Maldita silla No llego Y abrir esta puerta Míralo Hasta luego Hasta luego No Hay que llegar con el gancho hasta el final ¿Seguro? No lo sé, brody Si no que hay alternativa de que haya El tío está... No, no Tienes que tirarte Es Menudo tiempo te dan para reaccionar Nada más empieza el capítulo de nuevo Ya es Vamos a ver O sea Venga, corre 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 Debajo la mesa Agacha Venga Venga Ahí está Venga, corre 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 Y... Engánchate Engánchate Y me lanzan cosas Me lanzan botella Que soy todo Tío Madre mía Toma Esto lo tenías que hacer tú Y me estoy riendo un mes No, es que yo Esto no es viable Lo hubieras hecho Lo hubieras acabado haciendo Logro desbloqueado Hemos terminado El tercer episodio Venga, continúa Sufrimiento de vida De verdad Te lo digo ¿Dónde estamos, tío? ¿Las luces? Yo que sé A lo mejor es un cohete de la NASA Yo que sé Claro Con mini escaleritas Para ti Hechas a medida No lo sé Venga, sube Venga Aria, por favor Gracias Pero ves Va cayendo agua todo el rato ¿Sabes? Es como Yo a veces me hablo a mí misma Como si fuera una tercera Persona En plan Y es una ventana de barco O sea Tiene que ser un barco Yo que sí 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 Sí, parece un barco Desde luego Sí, para arriba, para arriba Para arriba Y están Entrando en el barco ¿Estás fijado? Que escena más guapa, ¿no? ¿Para qué sirve subir arriba? Porque abajo está el océano Y entiendo que te mueres No sé Llámame loco Es un barco como muy raro De todas maneras O están saliendo del barco No, están entrando al barco Pero de un barco a otro Lo cual Nuestra teoría se confirma De Porque el balanceo Sí, vale Era un barco No, bien Sí Que el barco Tiene que ser Espectacular de enorme Porque para mí A la gaveta A mí que pequeña es Ahí está pasando A los tíos Y además Todos son enormes ¿Eh? ¿Te has fijado? Todos son redondos Que no tienen nada de malo Ser redondo Yo he dicho enormes Venga ¿Te has metido, no? Sí 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 Vale Puedes arrancar la madera Seguramente Bueno Y entiendo que has subido Unos cuantos pisos más Del barco Supuestamente ¿No? Pero claro Dices tú Que hacía una prisión En mitad del barco Que era el primer nivel ¿Verdad? Es un barco prisión Yo qué sé De todas maneras Yo tampoco le buscaría El sentido ¿Sabes? Uf Bueno Tienes que subir por ahí O sea Se van a alterar Sí Porque no parece Que dejen de pasar No, no Tienes que subir por ahí arriba Pero parece que pasan De tu culete Bastante ¿Van con máscara o uno? Mira Hay una señora ahí arriba La Heysha Esa rara La de la máscara Y está mirando Como a tu lado De hecho Esto es todo rollo oriental ¿Te has fijado? Venga Tienes que coger carrerilla Y saltar encima Cuando baja el barco Hacia este lado ¿No crees? ¿Se va moviendo eso? Muy poco a poco Venga Ahora Vamos Ahí está Vamos Aria Tú puedes Derecha Ahí estamos Vamos Uno más ¿Estás seguro? Sí Ahí estamos Y está abierto Lo justito Para que te puedas colar Madre mía Se están poniendo tibios Pasa Pasa Están detrás De La Esta de papel Pero aquí Este no Madre mía Se están poniendo Finos ¿Eh? ¿Estás segura De correr para acá? ¿Qué te pueda ver El tío ese Que está comiendo carne? ¿Y qué otra cosa hago? Pasar por delante Pero pegar su mesa Para que no te vea Pero no corras No corras Venga Ahí está Supongo que esto Supongo que esto es Alguna clase De metáfora Relacionada Con el mundo Actual Y con su mismo Y Historias Varias De esas Pero estoy muy Hatero Y no me apetece Realmente pensar Venga Corre 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 Lol ¿Qué lo dices? Que me come Me ha comido ¿Cómo paso por ahí? Corriendo Desde el primer momento Porque como se va arrastrando Comiendo desde el primer minuto Y yendo hacia arriba Yendo hacia nosotros Venga Pasa por ahí Porque el tío está en reaccionar Venga Corre 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 Ahí estamos Venga Corre 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 Salta Pero No Aria 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 Pero usted sigue Vale ¿Y a dónde se supone Que tengo que ir ahora? ¿Te sigue siguiendo el tío? Si El tío me sigue siguiendo Yo es que no lo veo Yo lo oigo Ya Yo también Pero no lo veo Vale ¿Dónde están? Ok No No viene Son estos comiendo Son estos comiendo Ah Que tengo que subir ahí arriba Estupendo ¿Y cómo subes ahí arriba? Subiéndome a Estos tipos Vale Tienes que de alguna manera Subir a la mesa Subir a los platos Saltar encima O saltar encima De la chepa De la pava esta Y llegar ahí arriba Ni de Blas O sea Ni de Blas A ver Explora por la izquierda Pues no creo que ya no esté el tío ahí O sea Es que me tengo que subir encima ¿O qué? A ver ¿Quién de la particularidad de que puedes mirar? Míralo Está ahí Lo que pasa es que se ha quedado pillado Mira para arriba Es evidente que me tengo que enganchar arriba Pero es una de esas de tienes que ir deprisa Y ya sabes que a mí eso no se me da bien Entonces hay que trepar por la pila de platos Ahí te lo he dicho Pero es que Venga corre 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 Sube 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 Ahora Ahí estamos Muy buena Aria Muy buena Continúa 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 Dios pero se están poniendo finísimos O sea En el episodio anterior Aria tenía hambre Por aquí tiene que haber un Ferdinand Había un Ferdinand por ahí Vale A ver Gira la cámara para arriba La cámara para arriba ¿Dónde tenemos que ir? Vale Tienes que ir ahí arriba ¿A dónde? Arriba a la derecha ¿No tienes que ir? ¿A arriba a la derecha? No 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 Creo que tienes que apartar el tabulete No Apartarlo Porque el boquete creo que está abajo Mira lo ves ¿No te dejo? Apartarlo más Vale No se veía nada Y tampoco me atrevía a encenderme Mira ahí está el Ferdinand Abrázalo Ahí está ¿Esto qué es? ¿Tuberías? ¿Tuberías? No me digas que esto era simplemente un coleccionable y ya está ¿En serio? No me digas eso Era un coleccionable y ya está Hay que volver para atrás Bueno pero si quieres podemos dejarlo Llevamos ya 26 minutos antes de salir Y ya con el próximo episodio continuamos aquí ¿Te parece bien? Vale En fin chicos Esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un grandísimo me gusta Suscribiros Comentáis a las cosas Que gratis Y me sale Pasarles de día a todos vuestros amigos Para que se rían de mis caras de asco En este episodio Que he puesto unas cuantas Se hace tan memes Acordaos de activar la campanita Si no lo tenéis hecho Para enteraros cada vez que subimos un nuevo vídeo al canal Y aquí abajo en la caja de descripción Tenéis todas nuestras redes sociales Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!